¡Largaos! ¡Largaos de una vez! ¡Largaos, sí! Los que trincáis, los que habéis trincado, los que permitisteis que otros trincaran, y los que todavía hoy no hacéis nada porque se deje de trincar. Todos sobráis. De verdad, dejadnos en paz de una puñetera vez. Dáis asco. Vuestra falta de vergüenza ha llevado a la nuestra hasta límites que jamás deberíamos haber conocido. Y ahora os cubrís el culo los unos a los otros. Un culo, por cierto, que tenéis tan sucio que hasta las pústulas de vuestra ignominia os han invadido el cerebro. Y ya no es posible distinguir vuestras declaraciones rellenas de mierda de la peste que emana de un zurullo común. Callaos, callaos, callaos de una vez. Dejad de contaminar los medios, las noticias y nuestro estado de ánimo. Dejad de hacer comunicados y ruedas de prensa. Disolved vuestros chanchullos, deponed vuestros privilegios y salid con la cabeza bien baja y las manos en alto. Dejad de desanimar a la gente. Dejad de decirnos que todo fue por nuestra culpa. Dejad de tomarnos por gilipollas. Ah, y no os atreváis, no os atreváis a volver a decir que sois reflejo de la sociedad en la que vivís. Que si robasteis fue porque os lo pusieron delante. Que sois víctimas de un vacío legal. Un entorno corrupto, una dudosa moral. Que sois reflejo de la gente, representantes elegidos por el pueblo. Vosotros no sois pueblo. Vosotros sois escoria. Devolvedlo. Devolvedlo todo. El dinero, las propiedades, los cargos, las dietas, los sobresueldos, las comisiones, la dignidad que os quede y la honorabilidad que algún día se os supuso. Y cuando hayáis acabado, devolved la nacionalidad que un día se os dio por error. Porque no merecéis formar parte ni de este ni de ningún país. No hagáis ni las maletas. Saltad por la borda como las ratas. Salid nadando. Y quien no sepa, francamente, que se joda, no os da igual. Pedid perdón. Disculpaos ante todo aquel que votó. Ante todo aquel que piensa seguir votando. Porque ellos han creído en un sistema democrático que vosotros habéis violado, sodomizado y puesto del revés. Yo no os concedo la presunción de inocencia. Porque cuando uno deja que ciertas cosas ocurran, acaba siendo cómplice, aunque solo sea por ignorancia, por desidia, por omisión. Y por último, largaos, sí, pero sin dejar rastro. Ni se os ocurra nombrar sucesores, ni gestores, ni primos segundos que calienten vuestra silla. No tengáis la cara dura de intentar dejar un legado. Vuestro único legado será la vergüenza. Y tampoco, tampoco os atreváis a interponeros nunca más entre la gente de bien y sus lícitos objetivos. Porque en este país aún quedan ciudadanos, empresas e incluso algún político honrado que construyen, que siguen luchando y que ahora ya solo tienen una misión. Que vosotros no les jodáis la vida, que les dejéis hacer. Pero sobre todo, y ante todo, por lo que más queráis, seguid ignorando estas exigencias demagógicas de un publicista que de vez en cuando hace el capullo en televisión. Seguid creyendo que no pasará nada. Porque así quedará menos para que pase.